hello familia bienvenido a su canal de barbería el arte del barbero en el día de hoy les traigo un estilo de corte bastante diferente pero para más detalle acompáñame en este nuevo vídeo con steven kraft palanca de la máquina totalmente abierta vamos a marcar nuestra primera línea de manera tal que ésta nos quede lo más alineado posible cerramos un poco la cuchilla y vamos a hacer un pequeño desvanecido llevando éste casi al límite donde creamos nuestra primera línea a continuación cerramos completamente la cuchilla y hacemos el mismo procedimiento ahora con la trimel de steven kraft voy a retirar todo el cabello que se encuentra en la parte inferior como pudieron observar con esta técnica de desvanecido de la media a los números 0 podemos tener un poco de más control y menos dificultad a la hora de borrar nuestras líneas procedo a rasurar toda la parte inferior para que éste se vea mucho más limpio y si te gusta lo que estás viendo hasta ahora amigos dale like suscríbete y activa la campana recuerda que tu apoyo es de suma importancia para el crecimiento de este canal a continuación voy a usar la 1 y medio de la baby list y si uso esta 1 y medio es porque de las tantas que he probado esta ha sido con la que he logrado mejores resultados ahora con la número 1 palanca de la máquina totalmente abierta y usando la técnica del cuchareo voy a empezar a desvanecer la primera línea que marqué como pueden observar la palanca de la máquina está prácticamente cerrada ahora la vuelvo a abrir y es que estoy trabajando minuciosamente en lugares donde puede haber una línea o algún callito de pelo que se me haya quedado y para finalizar con mi guía de baby list 1.16 o media como muchos estaban llamar voy a eliminar ya por completo lo que me viene quedando de esta línea y un consejo que les puedo dar amigo es que siempre trabaja con el espejo recuerde que a veces pasamos tiempo trabajando en unas áreas y se nos olvidan otras entonces el espejo es el que nos va a ayudar a corregir esos pequeños detalles marcamos nuestro corte en B siempre a la preferencia de nuestro cliente a continuación alineamos la barba y si deseas un vídeo mío de cómo alinear una barba como hacer un desaparecido inclusive hasta un diseño házmelo saber en los comentarios y así te lo podré traer al canal a continuación marcamos nuestra línea lateral izquierda esta vez no le damos a hacer cerquillo ya que el cliente no se lo hace y limpiamos la parte donde creamos el corte en B ahora a continuación para finalizar voy a corregir todo mi diseño y esto sería todo por el día de hoy amigo ya sabes si te gustó dale like suscríbete y activa la campana nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao